Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 21 de noviembre la iglesia recuerda la presentación de la Virgen María en el templo La fiesta de la presentación de la Niña María me recuerda a otra historia El famoso artista italiano Bramante había terminado una obra importante en la Basílica de San Pedro Le presentó pues al Papa Julio II que había encargado la obra a echar cuentas Llevó consigo al hijo pequeño de pocos años El Papa se encantó del niño, muy despierto y hablador A un cierto momento abrió la gaveta del escritorio y le mostró al niño un montón de monedas y le dijo Toma cuanto te quepa en la mano El niño miró su mano tan pequeñita y después miró las manos grandes del Papa Y aventuró, Señor Papa, saque con su propia mano María fue presentada en el templo desde pequeñita Muchos se vuelven a Dios cuando ya están de avanzada edad Dios no merece también nuestra juventud ¿Por qué darle solamente el resto de nuestros años? El pasaje evangélico citado es un gesto de menosprecio o de estima a su madre Recordemos el relato donde ella con alguno de sus hermanos en la predicación Llegan a buscarle y él le responde Aquellos que cumplen la voluntad de Dios son mis hermanos, mis hermanas y mi madre Es mejor ofrecer a Dios nuestras ofrendas por manos de María Que hoy la Madre del Cielo nos cubra de bendición ¡Suscríbete al canal!